La tranquilidad se respira en el campamento Monarca, los jugadores realizaron un entrenamiento táctico a puerta cerrada antes de partir hacia la Ciudad de México donde se enfrentarán a Cruz Azul. Los jugadores del equipo michoacano como Elías Hernández sin duda se ven en la final de la liguilla, también menciona lo importante que será regresar a casa con un triunfo ante los cementeros. Claro, la verdad que estamos muy ilusionados, a diferencia de hace un año que Cruz Azul nos dejó fuera, yo creo que es un equipo totalmente diferente, más metido, más concentrado, con más deseos de hacer bien las cosas y de jugar una final bastante buena. Por su parte el capitán del equipo de la fuerza Federico Vilar pide tranquilidad a sus compañeros, considera que la fase no se define en un solo partido. Sí, bueno, pero no creo que se defina una serie en un solo partido, así que tenemos que estar tranquilos, tratando de jugar bien al fútbol, de hacer las cosas que nos convengan, pero bueno, sabiendo que se define la serie luego acá en casa y en definitiva en los dos partidos donde tenemos que demostrar ser mejores al rival. El defensa argentino Mauricio Romero, quien llegó al estadio para realizar su rehabilitación, se muestra triste por no jugar la liguilla, pero seguro de que sus compañeros podrán revertir resultados anteriores, obtenidos con la máquina y llegar a la final. Muy contento por lo que han hecho, ojalá podamos revertir aquel resultado que nos tocó perder, que no había sido un mal partido de nosotros. Esta es otra historia nueva que Morelia tiene que escribir y ojalá que lo pueda hacer de una mejor manera, podamos llegar a la final. Mauricio estará apoyando a Monarcas en espera de terminar su recuperación en Estados Unidos.